¡Gino! ¡Gincho! ¡Gincho! ¿Cómo estamos? ¡Gincho! ¿Cómo estás, Gucho? ¿Todo bien? Toma asiento. ¡Guau! Me loco verlo. ¿Cuántas camisetas? La verdad que cuando empezó la historia sabíamos que íbamos a conocerlos en profundidad todos. Y la idea es que podamos conocer eso de Martín que todavía no conocemos. Siento como que estás como muy calculando, mirando la cámara. Como que todo el tiempo estás ahí sabiendo que hay alguien que te está mirando. ¿Por qué es eso? Creo que fue el que más se confundió. El que más errores tuvo en la convivencia, en los vínculos. Primero las camisetas y creo que tuve casi un cruce con cada uno. No te hagas el libro conmigo, en serio. Porque si yo salgo de aquí, te agarro otro pal. No, no, no. Tranquilo los huevos. No, no, no. No me falta ese respeto. Vos tenés un problema. No te callás. Sos muy soberbio. Sos pedante. Pero tu forma de decirlo me pareció... Es un show. Me estás cargando. Para mí no es un show la amistad. Dijiste pelotito. Así que no me falta ese respeto. No, Martín. ¿Cómo es un día tuyo normal acá afuera? ¿Te acordás? Vivo solo. Siempre meto una actividad. No estoy mucho tiempo en casa. No puedo estar muy poco con mi familia. Un poco te lo comentaba eso. ¿Cómo es eso? A ver, quiero entrar ahí. No es esa familia de domingo que se junta siempre. No es esa familia que siempre almuerza o se junta para cenar. Es cuando se da. Es cuando se puede. No somos tan amigos los cuatro. Sí hay vínculos más fuertes que otros. Yo con mi vieja tengo una complicidad más fuerte. Conoce más de mi intimidad. Le he contado muchas más cosas. Con mi viejo tengo ese vínculo que nos une más racing y como las cosas más pavas, más frívolas. Pero nunca me apoyé tanto en él. Es raro. Ahora que lo pienso, tiene que haber un porqué. Tiene que haber un motivo. ¿Y de tu parte qué puede ser? Quizás hay algo interno que no resuelvo. No sé si tiene que ver con esto que hablamos un poco de la soberbia o de demasiado hermético o muestro mucho para algunas cosas y me encierro demasiado para otras. Te doy un beso que sella este amor y que dure por muchos años. Serrac. Profesionalmente, ¿con qué soñas? ¿Qué te gustaría que pase? Ser Martín en la tele. Quizás lograr lo que se genera, por ejemplo, en un evento con la conducción. Sí. A través de la tele. Ok. Pero bien pegada la gente. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos al resumen del Hotel de los Famosos. No te rías, por favor. Escoltada por Emil Lucius. ¿Y quiénes habla? Martín, fachero, carismático muy humilde. Martín Salwe. Gracias. Martín Salwe. Vamos, Walter, querido. Suponte que tenés que decir a esa cámara por qué vos creés que sos el que merece ganar el Hotel de los Famosos, primera edición. Yo creo que merezco ganar porque soy la persona desde el día uno que arrancó esto, que peleó al cien por ciento con la imagen en la mente, que levantaba la tarjeta y se imaginaba ese abrazo con mi familia, me imagino el abrazo con mi viejo. Yo entro acá por esa puerta, me acuerdo, diciendo yo entro a este hotel y entro para ganar. ¡Vamos, Martín, dale! ¡Va a poder, Martín! ¡El equipo naranja es! Los dos que pelean por ser huéspedes es Martín e Imanol. ¡Y Martín es el ganador! ¡Llega tercera en mi unidad! ¡Llega tercera en mi unidad! ¿Abriste acá? Oh, Diego. A ver. Contame qué hay en esa foto. Es una familia del carajo, sí. Pues yo veo la foto y... Yo soy la debilidad de mi hermana, la debilidad. Mi vieja me ama. Mi hermana también. Y a mí me cuesta mucho decir eso. A mí me lo dicen todo el tiempo, ¿eh? ¿Y entonces, Tincho? No lo sé. No lo sé. Me encantaría responderte algo, pero... Te dejo la foto para que te acompañe en esta última etapa. Así que un placer conocerte más, Tincho. Gracias, loco. Gracias, Chino. Te quiero, papá. Gracias.